Ya estamos comenzando PES 2018 y hoy tenemos un partidazo, México-Alemania. FordGamer estará eligiendo a México. Un saludo a todos mis suscriptores de la región norte de América. Y vamos a tratar de dejarlos bien muchachos. Te digo que pedazo de adversario les tocó. Recordemos que estamos haciendo el Fixtour de este Mundial 2018. ¡Atención! ¡Acá está! ¡Uh! ¿Entró? ¡Gol! ¡Vamos! Fue rarísimo, te digo. No sé, le pegó en el talón al arquero. No hay peor cosa que el arquero lataje con la pata, ¿viste? Siempre digo lo mismo. Primer gol para México. Impresionante. Mis contartulios. ¡Vamos! No, fue un gol bastante rarón. Recordemos que estamos haciendo el Fixtour que ha sido sorteado por la FIFA para este Mundial Rusia 2018. Y, bueno, en este caso, a México le tocó a Alemania, ¿no? Que es uno de los equipos campeones. Así que, bueno, vamos a ver, FordGamer, cómo le va a ir como técnico. De momento ya hemos convertido. Ojo ahí. No hagas la de Hugo Orlando. Porque te la van a sacar. Mirá, acá está haciendo la gran Diego este. Mirá, mirá. Fíjate. No, acá paró un poco. Dale, dale, que te estás enredando solo. Acá se viene el segundo. ¡Vamos! De cabecita. ¡Ojo, ojo! ¡Uh! No, estaba muy, muy exigido. Muy exigido. Lo que pasa es que encima, bueno, se nota, se alcanza a notar que está medio a poco frame. Atención, acá está el segundo. No, ¿qué pasó? Adelantado. Está un poquitito como frenado porque, no sé, no te digo que esté a dos cuadros, pero, no sé, estará a 15 cuadros por segundo. 18. Y, bueno, eso hace que no puedas tener fluidez para jugar, ¿viste? Yo tenía unas ganas de meterle el 2017. El PES ha andado bárbaro. Te veré una maravilla como ha andado. Sí es igual. ¿Qué cambió, viste? Un par de jugadores. Bueno, si además ni miramos quiénes son los jugadores que están ahí. Ojo que nos van a vacunar, ¿eh? Digo que Alemania tiene un buen equipo. Y no queremos ningún tipo de sorpresa. Bueno, acá se nos fue. Estamos, de momento, ganando 1 a 0. Todos los equipos hasta ahora dirigidos por Forgamer están ganando, ¿eh? Así que esto va a ser un consuelo para aquellas personas que después cuando lo caen a pelotazos en el Mundial, que sea la realidad, por lo menos, bueno, esta expectativa va a estar lograda. Acá está, mirá, este es el segundo. ¡Uh! ¡Qué pelotazo le pegó! ¡Dale, dale! ¡Ah! Tenía que haberle tirado ya al medio. ¡Vamos, vamos! Acá viene, acá viene, acá viene. Acá está el segundo, acá está el segundo. Sí, sí. ¡Uh! La colgó en el ángulo. Bien. Pensé que no iba. La colgó en el ángulo. Impresionante. Olano. La metió con la mano. Mirá, con un taquito. Acá fue una cosa bastante rarona. Y lo fusiló. Vamos, 2 a 0 Alemania, ¿eh? Ojo, no es poca cosa, ¿eh? Bastante bien. Tiene buen equipo. Acá se viene el tercero, vamos. Buen equipo México, vamos. Queremos el tercero, ahí va. ¡Uh! Pegó en el palo. El travesaño, ¿no? Pegó. No, nada, tremendo. Bueno, estamos cagando a pelotazos, te digo, ¿eh? Así que, bueno. Respira todo el equipo y el entorno de Forgame, porque si no te cagan a piedrazos si se llega a perder. No entiendo por qué cuando pierden equipo lo quieren cagar matando al técnico. Bueno, claro. No puede ganar 100. Así como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Va, vamos. Segunda parte. En este mundial, previa al mundial 2018. ¡Uh! Te digo que en cualquier momento nos van a convertir. Los fusilos de afuera. Están bastante nerviosos los alemanes. El tamboril está sonando. Te digo que nos van a convertir, ¿eh? ¡Uh! ¡Palo! Despeje, muchachos. Nos salvamos ahí, ¿eh? No nos podemos librar, ¿eh? Estamos enredados. Ahí abajo. Ahí está. Este contragolpe puede ser el tercero. ¡Vamos! ¡Queremos el tercero! ¡Queremos el tercero! ¡Ahí va! Sí, señores. Golazo. Ya antes que fuera gol, lo canté. Porque yo cuando, ¿viste? Cuando hago esos pases al medio... Ya está, ¿eh? Porque acá si pateas al arco, te tapa el arqueo. Ahí está. Adentro. Es la mejor forma de resolver un gol. Vamos, tres a cero. Impresionante. Pero ojo que Alemania... Quiere... Tiene esa espinita clavada y quiere convertir. Vamos, el cuarto. Queremos el cuarto. Sí, señores. Se viene el cuarto. Vamos. Ya sería humillante para Alemania. ¡Uh! Casi se la sacamos, ¿eh? Claro, ahí no podía tocarla el arquero con la mano porque se la pasó el defensor. Pero cuando ya después la tocamos nosotros, sí. ¡Vamos, vamos! Olano, agarrarla con la mano, ¿eh? A la pelota. Atención. Guajo con Alemania, que nos van a convertir, ¿eh? Ahí lo tenés. Te dije. Ahí lo tenés. Nos convirtieron. Todo porque... Claro, estamos jugando adelantado, además. Entraron con pelota y todo al arco. Tres a uno, vamos. Todavía tenemos margen. Por eso yo siempre digo que el ideal es hacer tres como mínimo. Dos es poco. Porque ponés que ahora te hagan otro más y ya estás empatado. Ya tener que... Te meten dos, bueno, flaco. Levantá todo, que es un papelón. Pero, bueno, tres te deja bastante tranquilón, ¿no? Vamos a ver si podemos convertir en algún otro, ¿eh? No sé cuánto, qué tiempo estamos llevando. No, ya estamos casi a terminar. 82, ya este partido es nuestro. Ya por más que nos convirtieran uno más, no creo que lo hagan el tercero. Ya sería el call. Igual en caso de que empate, como hemos visto, se define a penales, como ocurrió con Perú. Vamos, vamos, queremos el cuarto, queremos el cuarto de cabeza. Acá vamos. ¡Uh! ¡Uh! Pasó ahí nomás, ¿eh? Vamos a ver este tiro de esquina para México. De esta manera, entonces, ha culminado 3 a 1, favorable para México. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Vamos!